Seguimos entonces una tarde en el museo 3. Continuamos. Había olvidado mostrarle una pieza muy linda. Rompecabeza, será, no será, no lo sabemos. Miren, tiene la forma de una mano. Es un material muy rico en minerales, muy fuerte, muy firme y muy costoso, en el sentido de elaborar la pieza. ¿Cómo haría el indígena esto? Estas piezas, en su mayoría, eran pulidas con otra, por ejemplo, agarrar una piedra tan dura como ella, o más dura, y comenzaban a pulir en esta forma, hasta obtener la forma más deseada. Es una pieza muy rara. Esta pieza fue encontrada en Bichadero en el año 1998 y fue regalada al museo. Esta pieza que está aquí, que no tiene mucha forma, pero tiene forma, si ustedes la miran. Es un ornitolito. ¿Qué significa ornitolito? Es una pieza en la cual nuestros indígenas intentaron, en piedra, hacer un pajarito. Muy rústico, muy primitivo, pero estamos hablando de nuestros indígenas, ¿verdad? No está muy bien elaborado, pero no se necesita mucho para darse cuenta de que es la representación de un pajarito. Es la única pieza localizada a lo largo del río Uruguay. La localizamos, la compramos, había sido localizada en Río Negro, en un lugar que se llama Puerto Viejo. Esto lo hicimos en el año 1972. En esa zona, los colonos hacían, cuando araban la tierra, hacían grandes cantidades. La tierra salía y amontonaban grandes cantidades, pero cantidades de piezas indígenas. Ahí nosotros, recuerdo que había una familia chulac, en esta zona, en Puerto Viejo, donde había gran cantidad. Nosotros adquirimos muchísimas, 1972 aproximadamente. Y entre ellos adquirimos esta piecita que estaba tirada y abandonada. La única pieza, al menos que tengo entendido yo, que haya sido localizada en el río Uruguay con forma de ave. Otra piecita más es un cortador. Bueno, nosotros indígenas en general tenían los mismos artefactos que tenemos nosotros. Esto podemos hacer un tipo de cuchillo, cortador. Es una granisca silsificada, fuerte, firme, al cual se le daba un golpe, se producía un desprendimiento y al producirse el desprendimiento dejaba un gran filo que servía para cortar cuero, para cortar ramas, en fin, todo aquello que era necesario cortar. Y esta piedra que está acá es de Río Negro también, de la zona de Puerto Viejo, San Javier. ¿Recordé el nombre ahora? San Javier. Posiblemente sea para trabajar cerámica, que en otra oportunidad vamos a tratar las diferentes cerámicas que hemos encontrado acá en nuestro territorio. Posiblemente, al igual que esta que están aquí, algunos dicen que eran puntas, puede ser, no lo sabemos. Lo raro de todo esto es que estas puntas que hemos encontrado están al parecer sin impacto, porque si nosotros tiramos esto con un mango o lo golpeamos, posiblemente tiene que haberse roto una parte y no se rompió. Entonces, todo apunta a que sea lo contrario, que sean artefactos líticos fabricados, o sea, piedras hechas para hacer los dibujitos en la cerámica antes de la cerámica de ser cocida. Se agarraba el barro, se daba una forma, se hacían los dibujitos, luego, luego, se agarraba gran cantidad de ramas, se prendía fuego, dos, tres, cuatro días se estaba poniendo fuego al lado, rama seca, y después esperaba uno o dos días para que enfriara y ahí se retiraba la cerámica, la forma más rústica de hacerla, pero hemos comprobado que en muchas partes esa cerámica se realizaba así. Y bueno, creo que no hemos faltado ninguna pieza, esta que está aquí, Río Negro, cerca de los campos de Mailor, en Paso del Puerto, fue localizada en el año 1956 y me la regalaron. Y nosotros la encabamos en esta forma, vuelvo a repetir, como no para imponer una utilización, sino con una posibilidad de haber sido utilizada de esta forma. Un hacha con un filo y una punta, posiblemente sea para, bueno, no hay otra forma de que no sea para cazar o para defenderse. que no sea para que no sea para defenderse.